1, 2, 3, ¡up! 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 Eso, ojos abiertos. ¡Oh Dios! Eso te puede dar un poquito la sensación del mareo. ¡Oh Dios! Y respiras. Amigos, uno de cada 10 personas a lo largo de su vida padece de vértigo. ¿Qué es el vértigo? ¿Lo has tenido tú? ¿Lo tienes crónicamente? ¿Se puede curar? Estamos ahorita con el fisioterapeuta Jan Supart, quien aparte de ser un gran amigo, es quien atiende a mis pacientes. Muchas veces me han tocado pacientes que cuando tú los reclinas hasta cierto punto empiezan a sentir mareo y dicen, doctor, levánteme, me estoy mareando. Ese tipo de vértigo, este tipo de mareos, es justo lo que tú tratas, ¿cierto? Exacto. Así es que hoy Jan nos va a decir qué es el vértigo, cómo se trata, tiene solución, no tiene solución, ustedes en casa lo pueden detectar. Todo eso lo vamos a ver en este video. Jan, muchas gracias. Pues platícanos entonces principalmente qué es el vértigo y cómo lo puede detectar alguien en casa. Mira, el vértigo es una percepción del paciente, es una percepción, te digo, muy fea. Muy fea, si yo me acuerdo de experiencias que los pacientes me cuentan, ahí dice, es la peor experiencia de la vida. Y es la percepción que todo alrededor de ti se mueve y le puede tocar a cualquier momento del día. Yo vi pacientes aquí que me cuentan así la experiencia de eso y me dicen, no, no, ya no se mueven por eso, no quieren mover la cabeza porque no saben que en cualquier momento le puede tocar eso y saben que cuando le toca eso ahí sí es muy, muy desagradable. Entonces son pacientes muy, muy fijos, muy rígidos. Dicen, no, no me muevo la cabeza porque no sé cuándo me va a tocar. Ay, qué horror. Y al fin de cuentas, ¿les da con cualquier movimiento de cabeza o hay algún cierto específico movimiento que lo dispara? Pues aquí hablamos de un cierto tipo de vértigo, se llama el vértigo posicional o postural, es decir, es el vértigo que te toca cuando mueves la cabeza. Y lo típico es cuando el paciente se acuesta en la cama, se acuesta con rotación de la cabeza a la izquierda y rotación de la cabeza a la derecha. Es el paciente que está en esa cama y se voltea en la cama y ahí empieza a mover todo el cuarto, es el vértigo. Hijo, qué horror. Entonces eso es el posicional, es cuando mueves la cabeza y ahí toca el vértigo. Explícanos, por favor, qué diferentes tipos de vértigos hay, digo, a muy grosso modo, ¿no? ¿Cuál se puede curar, cuál no? Y ahorita pasamos a cómo se puede curar. Bueno, aquí hablamos de lo que se llama el VPPB, es el vértigo posicional paroxístico benigno. Así se llama, es el diagnóstico. Y eso es el vértigo, te digo, posicional, es decir, que lo vemos cuando el paciente, o el paciente lo cuenta así, es cuando mueve la cabeza y ahí toca el vértigo. Es este tipo de vértigo que podemos tratar aquí a través de la fisioterapia. Ok, o sea, que el paciente les da todo el tiempo que hacen ese movimiento o a veces. A veces, a veces sí toca, a veces no. Pues puedes entender que hay casos así como más agudos o más crónicos. El paciente agudo, cualquier movimiento de acostarse, levantarse, le toca el vértigo. Hay pacientes donde es más de repente y puede durar días, semanas, meses. ¿Y tiene alguna causa, por ejemplo, algo pasa que de repente te da o de repente da de la nada? ¿Cómo es que sucede? Es una disfunción del sistema vestibular. Ok. Es el sistema vestibular que tiene un funcionamiento erróneo, porque es eso. El vértigo es que el cerebro, tu cerebro, se equivoca en la percepción del entorno y te hace sentir que se mueven las paredes. Pero es tu cerebro que te hace percibir que sí se mueve todo alrededor de ti. Y el problema es un problema del sistema vestibular. El sistema vestibular es un sistema muy importante para darte la sensación del equilibrio, de tu estabilidad en el espacio. Y a veces, sí, toca así, bueno, son cristales, se llaman otoritos. Son otoritos, así son como piedritas que están viajando en el líquido del sistema vestibular. Y el problema es cuando no están bien posicionadas, eso se mueven, se mueven cuando tú mueves la cabeza y eso pues te da una... informa el cerebro de forma errónea y el cerebro se equivoca y te da la sensación del vértigo. ¿Y esas piedritas se forman de manera natural o hay algo que las provoca o es normal que haya piedritas? Tenemos, tenemos otoritos, pero a veces se desprende estos otoritos y entonces viajan adentro del líquido del sistema vestibular. Este líquido está muy limpio y a veces sí está la presencia de estos otoritos y eso pues eso es el origen del problema. ¿Por qué? Porque a un momento dado hay estos otoritos en el sistema vestibular. Bueno, hay cosas, ¿no? Por ejemplo, el paciente dice, eso me toca después de un viaje en avión, después de bucear en Cancún, ¿no? Y entonces ahí pues los cambios de presiones te pueden desprender estos otoritos y ahí pues tienes estos otoritos que viajan dentro de tu sistema vestibular. Bueno, puede pasar después de una infección del oído, puede pasar después de un momento brusco de la cabeza, te vas a un parque de diversión y te quedas con un vértigo durante unos días o semanas después del parque. Me pasó a mí una vez, ¿eh? Sí, dos, tres días que no podía dejar de... o sea, te acostabas en la cama y todo se movía horrible. Exacto, eso es el vértigo posicional paroxístico benigno. Puede desaparecer, ¿no? Se puede desaparecer así por el tiempo y a veces no, a veces no. Y entonces el tratamiento de eso es un tratamiento muy conocido, ¿no? No es nuevo como tratamiento, es un tratamiento conocido donde el objetivo del tratamiento es eliminar estos otoritos. Y entonces nosotros debemos mover la cabeza en un sentido muy específico porque los canales semicirculares no están cerrados y entonces los otoritos viajan en esta zona y todo nuestro trabajo terapéutico a través de la maniobra es evacuar estos otoritos. Si es un tratamiento muy causal, tratamos la causa. El problema es que en los movimientos de la vida diaria por el rango de movilidad que tienes en la vida diaria es que estos otoritos se van a quedar adentro del sistema vestibular. Se van a quedar allá. Entonces necesitas un movimiento un poco extremo, un poco amplio para poder evacuar estos otoritos. Pero en la vida diaria es muy raro que vas a hacer estos movimientos. Eso es la justificación del tratamiento. Excelente. Bueno, amigos, obviamente no se van a quedar con las ganas de saber cómo se hace la prueba. Vamos a hacer algunas pruebas en mi yoga del paciente y ya nos va a explicar un poquito más sobre qué va a hacer, por qué lo está haciendo. Para que ustedes en casa, número uno, sepan diagnosticar principalmente, obviamente no de una manera muy exacta, pero que por lo menos digan tengo esto o no lo tengo o lo puedo tener y para que vayan a ver a una persona encargada de esto. En este caso aquí en Querétaro, bueno, Jan tiene aquí su clínica y con todo gusto pueden venir, pero si viene a otro lado, igualito nos puedes recomendar con quién ir o decirnos qué especialista puede ver esto. Así es que vamos a ver esos movimientos, vamos a ver ese diagnóstico y espero que les guste este video. Muy bien, entonces primer paso es... Sentado. Sentado el paciente. Sí. Muy bien. Entonces yo te estabilizo la cabeza y te voy a pedir cruzar tus brazos en mis brazos. ¿Así? Así, eso, perfecto. ¿Ok? Y entonces te voy a acostar sobre tu lado izquierdo, ¿ok? Y vas a terminar viendo hacia el techo. Lo que te pido es no ser a los ojos. ¿Ok? ¿Listo? Sí. ¡Up! Listo. Ojos abiertos. Bueno, regresamos. Yo te pido mantener los ojos abiertos porque tengo que ver el movimiento del movimiento ocular y si toca lo que se llama el nystagmus. Es un movimiento ocular muy rápido, por supuesto que el paciente no puede controlar, pero nosotros lo vemos y eso confirma que estamos sobre un vértigo posicional paroxístico benigno. ¿En ese momento les da el vértigo? Sí. Ahí sí. Se empieza a marear. Le puede tocar al paciente pues la sensación del vértigo, ¿no? Pero estamos aquí para ayudarlo a relajarlo, pero sí, sí puede tocar el vértigo en ese momento. Aunque no le dé el efecto al vértigo, sí empieza a mover los ojos. Puede ser que en el momento de la maniobra no toque el vértigo, pero sí, sí es el buen diagnóstico. Entonces ahí continuamos la maniobra para liberar los fotoritos del sistema vestibular. Ok. ¿Lo haces nada más hacia un lado o lo haces hacia los dos? Lo hacemos de los dos lados porque te puede tocar el problema del sistema vestibular izquierdo o derecho. Entonces tenemos que hacer la prueba de los dos lados. Lo que te hago ahorita son las pruebas diagnósticas. A ver si te toca del lado izquierdo o del lado derecho. Ok. ¿Listo? Va, Federico, los ojos abiertos. Uno, dos, tres. Up. Eso. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Va. Regresamos. Ok. Ok. Muy bien. Bien, no tengo vértigo. Parece que no tienes el vértigo. Ok. Ahora, supongamos que en alguno de los dos movimientos, derecha o izquierda, el paciente deja en el vértigo o empieza con los mareos o te dicen normalmente cuando tiene el vértigo. Me lo dice y yo lo veo en los ojos. Ok. En ese caso, ¿qué sigue? Entonces, una vez que tenemos el diagnóstico, si te toca el sistema vestibular izquierdo o derecho, pues eso nos determina la maniobra que vamos a aplicar y ahí empezamos la maniobra de liberación de los otoritos. Y eso es una maniobra que dura seis, siete minutos de seis posiciones diferentes donde vamos a llevar al paciente de una posición A a una posición B a una posición C y en cada posición pues esperamos unos segundos, treinta, cuarenta segundos. ¿Por qué? Porque necesitamos el tiempo que por gravedad se bajan los otoritos así en el dentro del líquido del sistema vestibular y una vez que baja pasamos a otra postura y ahí otra vez se mueven los otoritos hasta la evacuación completa. Entonces, el otorito está en los canales semicirculares y viaja y ya está. ¿Y por dónde salen? Todo el objetivo del tratamiento es posicionar los otoritos dentro de un espacio del sistema vestibular donde la resolución de los otoritos es mucho más rápido es mucho más efectiva. Entonces se reabsorben y desaparecen. Y el paciente después de eso pues hay 24 horas donde hay que ser más o menos así como tranquilo no mover demasiado la cabeza pero después el paciente dice ya no me toca puedo acostarme ya no tengo el síntoma. Entonces sí es bastante rápido el efecto. ¡Wow! Ok, súper bien. Oye, y pregunta bueno, dos preguntas. La primera ¿todos los pacientes tienen de un lado nada más o pueden tener de los dos? En general es de un lado puede tocar de los dos en general es de un lado. Ok, y supongo que lo curas pero le puede volver a suceder y tienen que volver a venir contigo que hagan la maniobra, ¿no? En general el paciente tiene el vértigo se hace el tratamiento y desaparece y ahí pasa años sin tener el síntoma. Ah, qué bien. Es cierto, a veces hay que repetir una o dos veces la maniobra. Ok, oye ¿y hay medicamentos que controlen esta sensación de vértigo? Que controlan la sensación sí, pero que no lo curan. Entonces sí hay medicamentos que te pueden ayudar para los síntomas, ¿no? Lo tomas y ya no te toca el vértigo pero no cura el vértigo. Ok. Aquí curamos el vértigo porque sí la técnica evacúa los otoritos. Entonces realmente es un tratamiento causal, sintomático y causal. Y aparte lo más importante y lo que a mí me gusta más es que no llevas medicamentos porque tú sabes que en mi canal siempre hablo de tratar de hacer la menor cantidad de uso de medicamentos sobre todo cuando se puede curar algo sin tener que medicarlo, ¿no? Es mecánico. Maravilloso. Es un tratamiento de una disfunción y lo tratamos a través de un tratamiento funcional, mecánico. Entonces sí se evacúa de forma casi natural, ¿no? Por el movimiento. Me impresiona la tecnología de haberlo podido descubrir, Porque la parte descubrirlo, ver la manera en la que la puedas quitar y sobre todo que no es con medicamentos. O sea, que mecánicamente a ver, muévelo así, 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 ya salió. Y sabemos cómo mover porque normalmente cada uno tiene la misma anatomía. Entonces la maniobra es muy, es muy... Universal. Universal. Siempre es lo mismo porque sabemos cómo mover tu sistema vestibular para evacuar estos otoritos. Entonces más o menos hay que saber dónde se posicionan los otoritos, pero más o menos es la misma maniobra para todos los pacientes. Genial. Pues vamos a hacer un ejemplo, obviamente no voy a hacer todos porque son varios, pero para que la gente en casa vea de qué se trata, no duele, no es un proceso que te lastime. No duele. Vamos a ver, yo me pongo otra vez de paciente. Listo. Bueno, cruza los brazos. Ahí. Ok. Listo. si. Vamos a hacer un intento. Uno, dos, tres. Eso, ojos abiertos. Muy bien. Ahí esperamos 30, 40 segundos para dar tiempo a los otoritos pues de posicionarse en el sistema vestibular. Y después la posición que sigue es boca abajo, entonces vamos a pedir al paciente de acostarse completamente boca abajo en la mesa, levantar las piernas y terminar con la frente ahí en la mesa, ok, entonces te vas, levantar las piernas y en la mesa y terminas boca abajo con la frente, eso, pero así, eso, muy bien. Me estás despeinando ya. Es cierto, 30 segundos así. Ok. Muy bien, y después la maniobra que sigue es muy fácil, es rotación de cabeza, así a la izquierda, va. 30, 40 segundos así y después la posición que sigue, sentarte de este lado de la mesa, entonces puedes sacar las piernas. Ok. Va, y yo te ayudo con la posición de la cabeza, sacas, up, viendo así a la izquierda, va. Ojos abiertos. A veces en ese momento sí le puede tocar un poco fuerte el vértigo al paciente, hay mucho movimiento de los otoritos y terminamos de frente. Y ahí hicimos todo un washout del sistema del líquido que está dentro de tu sistema vestibular para limpiar tu sistema vestibular, es como una limpieza de tu sistema vestibular. Por ejemplo, si alguien tiene vértigo, se lo quitas. Se lo quita. ¿Hay alguna consulta donde tengan que venir a hacer algunos ejercicios como para reforzar esta limpieza que tú dices o simplemente si ya se le quitó y ya no le muevas? Vea, muchas veces necesitamos una segunda sesión. Te voy a explicar por qué. Porque una vez que hay otoritos en el sistema vestibular, si pasan días, semanas o meses, el cerebro, tu cerebro, intenta adaptarse a la presencia de estos otoritos. Entonces hay una adaptación de tu cerebro a eso. Y por eso muchas veces la gente tiene vértigos un poco fuertes al principio y después se va bajando la intensidad, pero sigue con esta inestabilidad. Pero en realidad es tu cerebro que se está adaptando a la presencia de los otoritos. Ok. Y cuando liberamos tu sistema vestibular, ya no hay los otoritos y tu cerebro otra vez está un poco perdido. Hay que recalibrarlo entonces. Hay que recalibrar, hay que resetear tu cerebro. Y ahí eso es la idea de la segunda sesión. Es una sesión muy diferente, donde ahí damos ejercicios al paciente, donde estimulamos tu sistema visual, vestibular y proprioceptivo. Para meter un poco a prueba tu cerebro, para que reaprendemos a tu cerebro que ya no hay otoritos, hay que resetearse sobre un sistema vestibular limpio. Son ejercicios de movimiento de cabeza un poquito bruscos, pero el paciente ya no tiene el vértigo y reivindicamos tu cerebro a un sistema vestibular limpio. Wow. Esos son ejercicios, son ejercicios. Ahora, ya me han dicho muchos pacientes que han venido contigo que también usas realidad virtual. Es decir, que les pones unos lentes y todo. ¿Me puedes explicar un poco qué es eso? La realidad virtual sí es una herramienta nueva. Eso sí es nuevo. Donde lo que hacemos es utilizar esta tecnología para meter al paciente en un ambiente virtual. Y entonces podemos programar todo el ambiente que queremos alrededor del paciente para reprogramar el cerebro del paciente. Y es una técnica realmente muy interesante porque sí va a tocar realmente una reprogramación de tu cerebro. Ándale, pues vamos a hacer eso. Eso. Entonces me pongo esto. Sí. Muy bien. Y me vas a poner entonces ahorita un programa. Listo. Ok. Explícame, ¿qué tienes alrededor de ti? Ahorita estoy viendo unos árboles. Muy bien. Unas nubes que se están moviendo, unas montañas. Ok. Listo, Federico. Porque voy a empezar a mover los árboles. Ok. Entonces yo te pido de estar así como muy tranquilo. Ok. Y bien así como estable sobre tus piernas. Ok. Empezamos a mover los árboles. Oh, Dios. Eso te puede dar un poquito la sensación del mareo. Oh, Dios. Ok. Y respiras. Aquí estás tranquilo. Así como los brazos aquí respirando. Y a ver, vamos a hacer un ejercicio. Te voy a pedir de fijar un árbol. Entonces lo fijas y mueves la cabeza con el árbol, con el movimiento del árbol. ¿Listo? Ok. Va. Fijas este. Va. Muy bien, muy bien, muy bien. Hasta la derecha. Va. Regreso a la izquierda. Eso. Y fijas un árbol. Va. Va. Para que no se mueva el árbol. Excelente. Y ahí entiendes que estamos bombardeando tu cerebro de una inflamación visual un poquito así como a prueba, ¿no? Ok. Un poco a prueba. Ok. Se puede sentir un poquito del vértigo, pero por eso estamos aquí cerca de ti. Y rehabilitamos, reeducamos tu cerebro a un estímulo visual un poco intenso para tu cerebro. Sí, fue muy intenso, pero está muy interesante. Sí. Entonces aquí sí estamos en el espacio donde te pedimos de seguir una luna con el movimiento de cabeza y de cuerpo. Super. Eso es la coordinación oculomotora. Entonces, a través de la visión ocular, tú estás moviendo la cabeza y el cuerpo. Ok. Y ahí reeducamos el cerebro a la coordinación oculomotora. Magnífico. Wow. Es increíble que con esta tecnología puedas ayudar a la gente. ¿Dónde está la luna? Estás perdido en el espacio, Fidel. ¿Literal? Exacto. ¡Ay! ¿Va? Ok. Y ahí podemos variar todos los parámetros. La velocidad. Porque te da un poco a prueba del paciente. Ay, Dios mío. Aquí es rápido. Estás abusando, estás abusando, Jan. Exacto. A ver, te lo voy a bajar. Oye, está súper interesante que con esta tecnología se pueda hacer. Esto es impresionante. Jan, ¿no sabes de verdad qué interesante estuvo? Yo creo que para mucha gente es algo completamente nuevo que tendrá vértigo y le habrán dicho quizá hasta equivocadamente de que no se puede curar, de que es algo que se queda para toda la vida. Gente que pensará que con medicamentos es la única forma de tratarlo y qué mejor que puedas tener una reversibilidad de este tipo de padecimiento y que puedas curar a un paciente. ¿Cómo te pueden encontrar a ti en redes sociales? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos en la clínica Kine, aquí en Querétaro. Y el Instagram es clínica Kine. Ok. O pues tenemos una página en internet que es clínica Kine.com. Pues aquí vienen todos los detalles para entrar en contacto con nosotros. Perfecto. ¿Haces videollamadas también? Sí. Sí, 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 tenemos videollamadas para pacientes así como fuera de la ciudad. Ahí podemos tratar a los pacientes también a distancia. Perfecto. Pues muchísimas gracias como siempre y gracias por cuidar tanto a mis pacientes porque de verdad están muy agradecidos y te lo voy a decir de nuevo, les cambia la vida con esto porque es completamente distinto. Llegan, se atienden, los acostamos, no tienen problemas y para nosotros dentistas de verdad que es un alivio de atenderlo porque trabajamos sentados y es difícil y ya se mareó y espérate y hay veces que hemos tenido que cancelar las citas de cirugías importantes porque el paciente llega con vértigo. Exacto. Así es que muchas gracias de nuevo. Amigos, ya saben, Clínica Kine, si les gustó este video, compártanlo, compártanlo a la gente que tenga vértigo y que saben que están sufriendo de esto porque hay una solución. Obviamente quizá no sea candidatos para el tratamiento, habrá otro tipo de vértigos, pero qué mejor que un experto lo pueda diagnosticar, una videollamada quizá o que tú los puedas remitir con alguien más que sepas que lo trata. Y bueno, espero que les haya gustado este tema, suscríbanse al canal, denle like al video si les pareció interesante, importante y nos vemos en el siguiente video. Que estén muy, muy bien. Gracias.